Bueno, seguimos con nuestro juego directo de todo Puerto Rico. Están jugando con nosotros, cierto o falso. Tengo el otro participante que viene desde Hormigueros. Hello, buenas noches. Buenas noches. Kenneth, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien. ¿Cuántos años tú tienes, Kenneth? 16. Ah, ¿tú tienes 16? Tienes un nene. ¿Con quién estás en tu casa? Con mis padres. ¿Ese es tu papá? Sí. Oye, pero ese país tuyo le gusta la pauta. Mira ahí, buscando pauta. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama tu papá? Kenneth. Kenneth, ponme ahí a Kenneth. Déjame ver a Kenneth. Papá. Hola, ¿cómo estás, Frankie? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Kenneth es igualito a ti, pero sin barba. Sí. Bueno, Kenneth. Kenneth, ¿y quién se está riendo ahí que la escucha acá? Mi mamá. Ah, tu mamá. ¿Está ahí al lado tuyo? Sí. Sí. Ponme ahí a mamá. Déjame ver a mamá. Ahí está, Kenneth. Ahí está mamá. Hola. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Mira para allá. Y ese pajarito. Espérate, espérate. Y ese pajarito. Kenneth, pégale ahí el... ¿Qué está la cotorra? Déjame verlo. Sophie. Se llama Sophie. Sophie. Déjame ver a Sophie. Pégate un poquito más, Kenneth. Saca a Sophie para afuera, mamá. Sophie. Sí. Mira qué linda. Es que una cotorra, ¿es qué? Es una cotorra, sí. Es la cotorra. Y habla, habla. Dice cosita. A ver, se dice papá. No habla malo, ¿verdad? Que no vaya a hablar malo hasta aquí. No, no, no. No, no. Ella no, ella no. Bueno, vamos con Kenneth. Kenneth, vamos a lo que vinimos. Kenneth, vas a tener 60 segundos para decirme todo lo cierto y falso que te sepas. ¿Estás preparado, mi amigo? Sí. Preparado. Listo. Comenzamos ya. El cero se considera número impar. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Entre el 1900 y 1920, el juego de la soga, batalla de fuerza, era un juego olímpico. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, muy bien. Bien, 10 al cuadrado es mil. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso, muy bien. Próxima. Chicago es el lugar más frío de la Tierra. ¿Cierto o falso? Falso. Es falso, correcto. Próxima. La estatua de la libertad se encuentra en la isla de la libertad. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Qué? Falso. No, es cierto, es cierto. Próxima. Dios le ordenó a Moisés a juntar los animales y su familia porque iba a mandar un diluvio. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, porque fue a Noé. Próxima. El Día de los Reyes. ¡Tiempo! ¿Cuántas hizo? Se fue adelante, hizo cinco. Muy bien. Kenneth, quédate por ahí, hiciste cinco. Muy bien. Tengo al otro participante ya por vía Zoom, a Adel Jaira. ¡Ay, Dios mío! Adel Jaira, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Hola, bien. ¿Tú eres de Carolina? Sí. ¿Y con quién estás ahí? Mira esa nena tan linda. Esto es mi nena. ¿Cómo se llama ella? Mi nena que salió corriendo por ahí. ¿Cómo se llama ella, perdón? Madriely. Enfócame ahí, Alan. Enfócame ahí. Hola, bebé. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Mira, qué linda es tu pulsera. Deja ver tu pulsera. ¿Qué muchas pulseras tú tienes? ¡Eje! Mira, oye, qué linda. Bueno, vamos a comenzar, mi amor. Un minuto, me contestas todas las que puedas, todos los ciertos y falsos. ¿Preparada? Sí. Comenzamos ya. En 70 años hay un medio siglo y dos décadas. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. El animal, el víboro, es aquel que come carne. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. El compositor Rafael Hernández escribió la canción en Mi Viejo San Juan. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Próxima, correcto. Rusia limita con 14 países. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Y es cierto. Próxima. Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos desde el 2009 hasta el 2017. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. El beisbolista puertorriqueño Roberto Clemente falleció en un accidente automovilístico. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Dueña y... ¡Tiempo! Empató, hizo cinco. Y a rayos, esto está empate. Bueno, gracias. Ahora voy con el próximo participante que viene desde Canóbanas. Omar. Hola. Omar, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien. ¿Con quién estás en tu casa, Omar? Con mi hermana. Con tu hermana. Vamos a comenzar rápidamente. Comenzamos. Un minuto. Tiempo. Ya. Dueña y señora fue la última telenovela grabada en Puerto Rico. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto, correcto. Próxima. Félix Tito Trinidad es un baloncelista profesional de Puerto Rico. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Falso. Próxima. El yunque es el único bosque tropical en el Sistema Forestal Nacional de Estados Unidos. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Los pasteles de masa son típicos en la época navideña en Puerto Rico. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. La edad media comienza con la caída del Imperio Romano. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. La Santa María es la más pequeña de las naves de Cristóbal Colón. ¿Cierto o falso? Sí, cierto. Falso. Cristóbal Colón bautizó la isla con el nombre de Boriquén. Cierto, falso. Cierto, cierto. Es falso. Triple empate, Alex. Triple empate. Cinco también hizo Omar. Bueno, tengo un triple empate. Tengo a Kenneth. Tengo a Del Jaira. Y a Omar. Tengo un triple empate. Espérate, espérate. Hay 200 dólares. Protol. Protol. Hay un triple empate. ¿Por qué? Bueno, serían 66 con 60. Hay 200 dólares y hay tres participantes. Por eso lo dividimos en tres. No, no se puede dividir tres porque queda poquito. Yo tengo monedas. 100 dólares para cada uno. Eso. Son 300 dólares. Vamos a una pausa. Esto en Puerto Rico gana. A una pausa. 100 dólares para cada uno. Ahí está. Sí, dinero.